MÚSICA No voy a explicar lo que supone la Champions para el Real Madrid y lo que es el Real Madrid para la Champions y trataremos de iniciar con buen pie ante un rival que nos va a exigir hacer un gran partido mañana, pero por supuesto la palabra que más destacaría sería ilusión y ambición, las dos cosas. MÚSICA Dejó fuera el Atlético de Madrid en la liguilla, después en cruces lo dejó fuera el Barça y fue semifinalista. Creo que el equipo está mejorado, creo que la plantilla es más completa, más amplia, con el mismo entrenador y esperó un rival incluso más fuerte que el año pasado. Y eso nos va a obligar a hacer un magnífico partido mañana para superar a la Roma, que es lo que queremos hacer en este primer partido de Champions. MÚSICA 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 MÚSICA